En el Francini, Defensor Sporting 2, Nacional 2, y el torneo ya tiene campeón. Señores, con este resultado, Peñarol campeón del torneo, apertura, un resultado que termina acá de justicia, de empate, un primer tiempo muy superior Nacional, un segundo tiempo muy superior Defensor Sporting, un partido con polémicas, con goles, con situaciones que se dieron a lo largo del segundo tiempo, con Nacional encontrando un penal que le permitió pasar a ganar, pero yo creo que los errores defensivos hoy en Nacional, por el lado de Cándido de Polenta, condicionaron el resultado. En un momento donde también Leudan González cobra un penal que no termina haciendo, y que le hubiera permitido el empate a Defensor, pero bueno, el VAR lo corrige. Después llega el gol de Barcia, un error ahí en la marca de Nacional, Cándido que pierde la referencia dentro del área de vuelta. Y después, bueno, un gol convertido por Defensor Sporting, que la posición adelantada es mínima por parte de Balboa cuando Navarro le metió una pelota. Pero en el final, toda la impresión de que Defensor Sporting, bueno, termina mucho mejor. Yo creo que hoy Gutiérrez, que tantas veces acertó con los cambios, hoy desdibujó a un equipo que se quedó físicamente, futbolíticamente, que los que entraron no rindieron, la salida muy rápido de Ramírez, se perdieron circuitos, se perdió la mitad de la cancha, no se hizo pie ahí, y Defensor Sporting creció. Con respecto a lo otro, bueno, Pagarol se queda con la apertura, algo que era solo esperar el final, cuándo, cómo, fue hoy, jugará más tranquilo mañana. Los últimos 15 minutos del partido, de este 2 a 2, fueron notables. La verdad que Defensor lo que hizo en el tramo final, primero fue demostrar que físicamente tenía un plus que hoy Nacional no tuvo. Pero independientemente de esto, yo creo que en el final mereció ganar lo Defensor. A ver, no creo que Nacional, en los 30, en los que creo que fue notoriamente superior a Defensor, haya estado tantas veces poniendo la pelota en el área o merodeando, a veces hasta el área chica. Yo creo que lo del final de Nacional es, evidentemente, muy malo. Como el arranque de Defensor fue muy malo. Pero a mí me queda la sensación en el tramo final que arriesgó más, hizo muchos más merecimientos, Defensor para terminar ganando. Los cambios desarmaron a Nacional, lo hicieron un equipo sin juego, sin contención, marcando muy mal en el área. Y a la larga me parece que el que se reacomodó, se reinventó con los cambios, fue el equipo de Marcelo Méndez. Peñarol es el único, es el nuevo campeón, perdón, del torneo Apertura, cuando le quedan dos partidos por jugar. Por lo que en la tabla anual, lo que hoy es en la tabla de la apertura, después del fin de semana que viene ya se transformará en la tabla anual, Peñarol puede sacarle mañana a Nacional siete puntos de ventaja. Y esa sería otra gran noticia dentro de la fecha. Pero Peñarol, ¿con qué números Andrés termina siendo el campeón? Porque vale la pena ya, antes de meternos a analizar este increíble partido de fútbol, cómo es la campaña cuando todavía le quedan 180 minutos más. Son 13 partidos los jugados hasta ahora por el conjunto carbonero, 9 victorias, 3 empates y una sola derrota, 22 goles a favor para este equipo, 10 en contra, un saldo de más 12 para el conjunto carbonero, que tuvo Areso como goleador con ocho tantos. Peñarol con 30 puntos y a falta de dos partidos para que culmine el torneo Apertura, es el campeón. Muy bien, un equipo que podrá, bueno, podrá haber recibido las lógicas críticas después de esta muy mala campaña en la Copa Sudamericana, pero que se queda con este campeonato Apertura antes de que termine y antes de jugar dos partidos, lo cual también habla de un cambio importante en relación a los últimos torneos Apertura, sin ir más lejos, el año pasado Liverpool ganó este campeonato en la última fecha y hacía un tiempo, Andrés, que no lo ganaban los equipos grandes. Sí, correcto, lo repasamos en la semana que hacía tres campeonatos que no lograba un equipo grande ganar el primer campeonato que compone el Uruguayo. Muy bien, vamos a hablar de este increíble 2 a 2, realmente un partido con una incidencia notoria del VAR y de mi punto de vista, correcta incidencia del VAR. Hoy la herramienta de la tecnología sirvió para enmendar errores del equipo arbitral de campo. El primero de los errores fue dar un penal a favor de defensor de una infracción de Fagundes contra Quintana. El VAR le mostró a Leodán González que antes de la infracción, supuesta infracción, había una falta en ataque de Quintana. Ahí revé su decisión, segunda aparición con importancia por parte del video arbitraje. Hace un gol Balboa y el asistente deja seguir, o sea, termina la jugada y no sanciona el offside. El VAR lo analiza, traza líneas y llegan a la conclusión de que el futbolista estaba en posición adelantada. Revé la decisión el equipo de campo y de esa manera el partido termina con este 2-2. En tiempos donde muchas veces cuestionamos hasta las decisiones de quienes tienen tantas posibilidades de ver en los monitores repeticiones, hoy Antonio García y sus compañeros sancionaron, a ver, hicieron rever dos decisiones fallidas de una de Leodán González y de la otra del primer asistente. El partido tuvo 30 minutos muy buenos de Nacional en el arranque, muy buenos. Tal vez con un error, más allá de la definición, el error era el retroceso después de haber encontrado el 1-0, el gol de Fagundes. Esto le permitió al defensor adelantarse, no jugar mejor, adelantarse. Empezar a sentirse más defensor, o sea, más la idea de juego que tiene Marcelo Méndez. Tener la pelota más arriba, estar más cerca del área, que el arco de Rochette no quedara a cuatro cuadras, como quedaba en el primer tiempo, o por lo menos en esos primeros 30. Lo que sucedió es que en una de las escasas jugadas que el equipo Violeta logró elaborar en el primer tiempo, desde mi punto de vista, no queda bien cubierto la espalda de Lozano, podrá ser Federico Martínez. Yo creo que el zaguero, en este caso Bocanegra, no sale atrás de Lozano a cubrir el movimiento, que termina con un centro que después, para colmo de Nacional, lo cierra mal cándido. No creo en una situación de mala fortuna, a mí me parece que puso mal el cuerpo y la pierna, y definitivamente la llevó hacia adentro cuando la quería llevar hacia la mitad de la cancha, más o menos. Esa jugada logra el empate. Nacional se había encargado de darle la chance al defensor de empatar un partido que en el primer tiempo sonó a desparejo, lo que generó el equipo de Gutiérrez, teniendo los mejores 30 minutos desde que comenzó su etapa, esta nueva etapa. Lo mejor es 30 minutos, digo, para arrancar partidos. El comienzo de la ciudad fue abasallante. Fue lo que hasta ahora no había logrado plasmar en ningún partido. Entrar a marcar la cancha y con una ventaja. Después, suele pasar muchas veces, sacar una ventaja en el fútbol uruguayo, hace que algunos equipos entiendan que lo mejor es retroceder. Yo no creo que haya sido una decisión de Gutiérrez, creo que a veces esas son más determinaciones de zagueros y de volantes, que empiezan a tirar a sus compañeros, a pedirle un poquito más atrás. Y Nacional le entregó la pelota cuando el dominio era muy grande y perfectamente, con el plan de juego que tenía y con el muy mal partido que estaba jugando defensor principalmente, sus volantes y sus centrales, perfectamente podía seguir generándole daño. Se van al entretiempo con ese uno a uno, los dos técnicos que si metían cambio, estaba bastante lógico, más que nada Méndez, vuelven dándole confianza a los mismos jugadores. Y enseguida se da un penal ratificando el muy mal partido que jugó Jefferson Quintana, penal grotesco de Quintana, despreocupándose por la pelota, yendo por el jugador, extiende a su movimiento con su brazo, lo golpea a Diego Zavala, penal bien sancionado en campo, ya por Leodán González, el gol lo hace Ramírez que se transformó actualmente en el goleador del fútbol uruguayo, lo pasó Arezzo por un gol, 9 Ramírez, 8 Arezzo. ¿Qué es lo que sucede luego? Nacional no genera más chances claras, pero tampoco estaba ya en ese mismo plan del primer tiempo de pararse 100% en su campo. El técnico le da una inyección al equipo. Yo entendía en ese momento que lo que más pedían el partido para Nacional era que Treza jugara a tapar a Juan de Dios Pintado, de los dos laterales, el más interesante con proyecciones ofensivas. Tiene un cambio de ritmo extra que hizo que lo sufriera Nacional. Sin embargo Gutiérrez va con tres cambios. Saca a Ramírez, estando recién habiendo anotado su gol, lo coloca a Damiani, lo pone a Treza, lo pone a Montiel que entró en un partido fatal. Pero vamos contigo Rafael. Está Gutiérrez. Después creo que empezamos a sentir un poco lo que fue el gran desgaste que hicimos allá en Brasil porque empezamos a ser imprecisos. No pudimos estar con la misma presión, ya habíamos empezado a fallar, salían dos y otros se quedaban, lo mismo que nos había pasado contra Wander. Pero eso creo que se debió al gran desgaste que hicimos la otra vez. Después se hizo un partido mucho más parejo y cuando Defensor metió a la gente grande y empezó a tirar centro de los costados, terminamos sufriendo. Álvaro, estamos en vivo para el Sport 890. Llevaron un partido de la manera que querían hasta el 2 a 1 de ustedes y después con esos cambios, ¿qué fue lo que buscaste en el equipo? Bueno, principalmente ese refresco, ¿no? Porque ya te digo que habíamos empezado a sentir el desgaste incluso antes de los cambios, ya lo habíamos empezado a sentir. Y bueno, lamentablemente perdimos la posibilidad de este campeonato, pero bueno, no fue que el campeonato se haya perdido en esta cancha, porque era una cancha muy difícil contra un rival muy difícil también. Te iba a decir eso, ¿no? Un 2 a 2 de visitante a los defensores es un buen resultado. El tema es el contexto y cómo se dio este campeonato. Por supuesto, por supuesto que sí, hay que ser realista y bueno, sabíamos que estaba difícil. Incluso capaz que ganando los dos partidos no podíamos salir campeón. Pero bueno, yo me quedo con esos primeros 30 minutos y la alegría que igual metieron hasta el final. A veces se puede dar, otras veces no. Hay que corregir los errores que pudimos haber tenido y seguir afianzando las buenas cosas que tuvimos también, ¿no? Hasta ahí la palabra de Álvaro Gutiérrez. Ya rápidamente Nacional se va retirando aquí del Estadio Francino. Muy bien, ahí Gutiérrez ha argumentado un poco lo del final por el desgaste. Es notorio que hubo un cansancio. No se explica tampoco que Nacional había jugado tan mal en los últimos 15 minutos. Pero creo que los cambios hoy no lo potenciaron. Hay veces que lo potencian, hay veces que uno por lo menos potencia. Hoy ninguno dio un plus, ninguno. Claro que hay casos que son capaz que fueron más notorios. Por ejemplo, lo que jugó Montiel cuando entró, a mí me llamó la atención. No logró pasarle la pelota a un compañero y fue tremendamente desprolijo. Tremendamente desprolijo. Y yo creo que en el momento en el que lo pone, es como que pretendía que más allá de darle un poco más de agresividad en la marca, que pudiera ser una solución para trasladar y tal vez tomar mal parado a defensor. Sin embargo, ese trío de cambios, Damiani, Treza y Montiel, a Nacional empezaron a desarmarlo. Bueno, el desarme final es cuando termina ingresando. Cuando Monseglio y Pereiro, que sea Nacional ahí, créanme, fue cualquier cosa en la cancha. Un equipo que ni siquiera era partido. Faltaba gente en algunos sectores, retrocedía con alguno que no debía. Hay un minuto y medio, dos, donde Polenta dijo me voy para arriba. Se quedó ahí a media agua entre la mitad de la cancha y el ataque. Detrás de Polenta estaba jugando Pereiro, algo insólito. Pero bueno, así terminó Nacional, que fue un poco descontrolado. El defensor, después del 2-1, sale a pelearlo. El técnico tiene una notable incidencia con el giro que pega el equipo. Primero porque lo pone a Barça y Barça hace un gol. Un gol en el cual, indudablemente, los jugadores de Nacional no es que pestañearon, durmieron, se quedaron a seguir la pelota y no prestaron atención en un jugador que caía muy frontal al arco de Rochette, muy cerca del arco de Rochette, que tampoco salió a atacar la pelota como para intentar pelear ese centro. Ese 2-2 y después se abre la posibilidad de la última jugada y esos extraños momentos que nos regala el fútbol y el fútbol de estos tiempos, donde hay un gol. El gol tiene también un derecho de... Tiene reservado el derecho de autoría casi el entrenador Marcelo Méndez. Méndez lo manda a jugar al Chino Navarro, pero lo manda a jugar con Balboa. Y los dos, porque también en ese momento estaba abierto a una banda valiente, era Barça en la derecha, valiente a la izquierda, doble 9. Nacional no reparó en eso, nunca se reubicó la defensa, ni le pidieron a Montiel que bajara. Y le da un toque de calidad con un cabezazo que se termina transformando en un pase-gol el Chino Navarro para que definiera Balboa. La definición de Balboa sirve para hacer ese gol que luego termina siendo anulado por el equipo VAR, trazan líneas y dan, como lo había dicho Cancellara, un leve adelantamiento, una leve ventaja que saca Balboa a la hora de definir. Ahí el partido muere con este 2-2, pero no se terminó el partido ahí. Defensor lo atacó, lo salió a atacar, como si hoy también Defensor entendiera que se le estaba yendo un campeonato. Defensor hoy fue al frente en el final, como Nacional no pudo ir al frente, seguramente por el cansancio de sus jugadores, seguramente porque se deshilachó totalmente el equipo con las 5 variantes del entrenador. Hay un montón de argumentos, pero quiero celebrar los argumentos que llevaron a que hoy un equipo que jugó muy mal en los primeros 30, terminó dominando absolutamente a su rival en los últimos 15. Cuando, vamos a hablar claro, un equipo que levanta, un equipo menor, que levanta dos veces una derrota parcial, y que aparte recibe ese impacto de haber festejado un gol durante 3-4 minutos y que se lo anulen, que para muchos es como un gol en contra, o recibir un gol, mejor dicho, ese mismo equipo no quiso poner el freno y fue al frente a buscar el 3-2. Y en el final, el único que estuvo cerca del 3-2 fue Defensor. No hubo una sola chance de Nacional. Hoy Nacional, seguramente, sus hinchas, que son los que ya se fueron aquí del estadio Francini, son los que más se lamentan el empate. Pero estoy seguro que hay un técnico, que es Méndez, que hoy fue el que más hizo para conseguir los tres puntos y el que más se tendría que lamentar porque su equipo no se llevó lo que en el final, en los últimos 15, mereció. El desorden de Nacional, casi inexplicable. Casi inexplicable. El cansancio muchas veces hace perder concentración, perder respuesta, capacidad de respuesta física a los futbolistas. Pero una cosa es eso y otra cosa es que no lograban pasarse la pelota entre sí, los futbolistas. Eso que pasó con Polenta no lo puedo entender. Que Polenta se vaya a pasar la mitad de la cancha, como queriendo decir, yo soy un segundo nueve, y atrás de él, en vez de haber jugadores de marca, estaba Pereiro y a veces Monseglio. No, los que son con características ofensivas, en el final tienen que ir al ataque, a no ser de que Polenta se agregue a ellos. Es más, voy a dar un ejemplo. El final de partida Nacional lo tiene a Monseglio como puntero izquierdo. Nacional terminó con Monseglio contra la banda izquierda. Si eso no es desorden, ¿dónde está el desorden? Creo que hay cansancio o hubo cansancio en jugadores como Zavala. No entendí la salida a Fede Martínez. No la entendí. Tampoco entiendo algo que ya lo viene ejecutando de hace un tiempo Gutiérrez. El nueve de titular de Nacional parece jugar entre 55 y 70 minutos. Y ya la necesidad de poner a Damiani. A Damiani, que evidentemente debe haber, tiene que haber demostrado muchas características en inferiores y en la tercera, que dirige el Chino Recova, todavía no se le dio el gol en primera. Y eso para un nueve, cuando un partido está empatado, es un tema. No estuvo nunca cerca hoy de poder patear, porque el equipo tampoco lo ayudó. Por eso creo que a veces dejar un nueve, por más que físicamente no esté al 100%, como ninguno estaría, ya cuando se va a los 65, 70 minutos, me parece que una cosa es para los agueros. El problema que les podía generar recibiendo, controlando espaldas a Alarco Ramírez y otro que le podía dar Damiani. Son decisiones que a veces le pueden salir mal al técnico y justamente estoy hablando de un técnico que la mayoría de los cambios de los últimos partidos le ha salido bien. Ha logrado potenciar hoy, con todas sus elecciones, hizo bajar el nivel del equipo. Señores, acá todavía la gente de Defensor Sporting no se va porque no se abren las puertas del estadio Luis Francini. La gente se ha quedado hablando mucho del final, de alguna polémica, de situaciones que se dieron en el partido. Lo concreto, este es un resultado que deja a Peñarol campeón. Esto, yo diría, alivia el partido de mañana para el equipo de Alfredo Arias, que a dos fechas al final termina ganando el campeonato. Y creo que lo más importante para Peñarol, más allá de asegurarse, estar en la definición del campeonato apertura y estar en la definición del uruguayo, es a la mayor tranquilidad, ya saber que una semifinal juega, mañana le puede sacar siete puntos a Nacional. Y es una distancia interesante pensando en la tabla anual. Entonces, ahí también hay otra manera de definir el campeonato. Y ahí está, yo diría, el debe que tuvo hoy Nacional. No tanto en ganar el partido para que Peñarol no salga campeón, porque es un tema simplemente de esperar cuándo y cómo. El tema era no perder más diferencia en la tabla anual. Y hoy Nacional termina regalando un partido que lo domina en el primer tiempo, que es mucho más que el rival, que termina con varias situaciones de gol, pero que nunca supo liquidar el partido cuando era de su dominio. Y que los errores defensivos, hoy notorios para un equipo de Álvaro Gutiérrez, errores básicamente por el lado de Camilo Cándido y de Diego Polenta, llevaron a goles que condicionaron la reacción de Defensor Sporting. Y en el final, y en el segundo tiempo, la realidad es que Defensor Sporting mereció quedarse con la victoria. Porque en el segundo tiempo, Defensor Sporting termina atacando, termina jugando mejor, le llena los dos laterales por afuera, pintado, y Nicolás Rodríguez le pone a Navarro arriba y termina con un equipo mucho más estructurado, mucho más sano físicamente, más entero, con más juego, y metiéndolo abajo a los arcos. Y tuvo el 3-2 que por una línea milimétrica de posición adelantada, el VAR le termina anulando. Y en el final, saca una rochette, para mí hay un penal, o por lo menos se ve un golpe de Damiani sobre Balboa en una de las últimas incidencias del partido que el árbitro no termina cobrando. Y digo porque tiene hasta algún punto de contacto con el manotazo que le mete Quintana a Zavala, que es real. Hay un manotazo hoy en el primer tiempo que termina, perdón, en el arranque del segundo tiempo que termina con el penal que después hace Ramírez. Un penal que sanciona al León González. En este caso, hay una pelota quieta, un manotazo de Damiani sobre Balboa que termina impactando en el rostro del futbolista Defensor Sporting. No se corrige esa incidencia, no se cobra penal, y ahí pudo darle la chance a Defensor Sporting sobre el final, que tuvo otras posibilidades como para ganar lo que era el partido en el desenlace del juego. A ver, el partido, la primera media hora, los primeros 35 minutos, seguramente lo mejor de Nacional desde la época de Gutiérrez. Bien parado el equipo, 4-5 chance de gol, fluidez por afuera, juego y desequilibrio en velocidad de Federico Martínez, notable Ramírez saliendo a jugar lejos de la zona del 9, sino en los costados para pigotear, para participar. Empezó muy bien Fagundes en el 1x1, participaba Zavala, subía Cándido. La realidad que hasta los 20 minutos de Nacional fue el único equipo en la cancha. Tiene el gol de Fagundes, pero antes del gol de Fagundes tuvo una jugada Ramírez con Martínez, tuvo un remate Jonathan Rodríguez que sacó abajo Dufur, un cabezazo Jonathan Rodríguez, una pelota en el palo de Zavala. Nacional les llegaba por todos lados y en ese momento le hace el gol en el minuto 17. Y a partir de ahí hay alguna otra jugada, pero ya Nacional perdió un poquito de concentración. Defensor Sporting empezó a agarrar un poco más la pelota en el medio. Me parece que hoy el equipo no tuvo una gran consistencia en la mitad de la cancha a Defensor Sporting. Le costó hacer circuitos, no daba pie con la pareja de Zagueros de Los Santos y Quintana. No tuvo tampoco una gran elaboración hoy en el Isari. Rodrigo Pérez le costó ir manejando un poco los hilos del equipo, pero apareció un cabezazo al segundo palo de algo que iba a ser el talón de Aquiles defensivo de Nacional y que es un tema hace mucho tiempo en Nacional que son las pelotas al segundo palo de Cándido. Y ahí apareció Escoto con un cabezazo que sacó Rochet y al ratito otro cabezazo de Escoto que se fue por arriba. Y bueno, en una jugada donde hay una diagonal en el minuto 39 de Valiente yo creo que ahí en todo lo que es la jugada Federico Martínez cuando pisa el área grande se frena no corre más con Valiente y Valiente mete la diagonal se va por afuera solo y se cuenta con la pelota solo Boca Negra quedó a 6 metros ya no salió a presionar el remate Polenta queda atrás y atrás queda Cándido pifian todos y Cándido que a ver es zurdo zurdo cuando fue a apoyarse con la derecha la mete en el arco eso le pasa a veces a los zurdos que no tienen un buen manejo de pierna derecha la puso arriba termina el primer tiempo 1 a 1 cuando el dominio había sido casi todo el primer tiempo de Nacional con momentos realmente muy buenos con un equipo que había sido superior en el segundo tiempo arranca el segundo tiempo una pelota de Boca Negra directa a espaldas de el zaguero Quintana aparece Zavala va Ramírez entre Vera Ramírez y Zavala pica a espalda cuando pica Quintana queriendo controlarlo le mete un manotazo en el rostro Kai Zavala Leodán González bien ubicado cobra el penal el VAR ratifica la decisión patea Ramírez 2 a 1 y a los 13-14 minutos este al ratito hubo una jugada donde se equivoca Leodán González estaba bien ubicado habían existido ya algunas jugadas de juego aéreo que Defensor Sporting venía pidiendo situaciones de penal una pelota que pega en un brazo pero que no había sido y en una jugada ahí media entreverada Kai Quintana pero también Kai Fagundes el árbitro cobra penal el VAR lo corrige lo llama y le dice que hay un golpe que vaya a ver que hay un golpe primero de Quintana sobre Fagundes y es lo que muestra la jugada hay un codo de Quintana sobre Fagundes hay una primera falta y después si se lo termina llevando puesto Fagundes a Quintana en una segunda incidencia anula el penal bueno Nacional zafaba de lo que era el empate del equipo Defensor Sporting pero nunca más encontró la línea de juego y metió tres cambios Álvaro Gutiérrez seguramente leyó que el equipo se le caía físicamente puso a Montiel a Treza y a Damiani yo no entendí la salida sobre todo de Ramírez y creo que Fagundes físicamente estaba bien y aparte era de los jugadores que más más podía incidir en el segundo tiempo Zabal había jugado todo el partido en Porto Alegre Fagundes había jugado un ratito en Porto Alegre a la hora del desarrollo del partido podía aguantar hasta por un tema de edad Fagundes más en el segundo tiempo sacó a Fagundes sacó muy rápido a Ramírez que había jugado bárbaro no entendí la salida de Ramírez por un hombre más pesado como Damiani en los recorridos si pudimos entender lo de Treza que de repente bueno podía llegar a entrar en algún momento quizá lo de Montiel pero tampoco la mitad de la cancha daba sensación de que había cansancio en Jonathan Rodríguez me parece que podía asumir Jonathan Rodríguez el jugar ahí en el sector central un rato más bueno pone a Barcia también Defensor Sporting y al ratito tomó los hilos totalmente el juego Defensor Sporting con Elisari en la mitad de la cancha con buena distribución con la subida de Pintado con la subida también de Nicolás Rodríguez uno por derecha el otro por izquierda y fue un monólogo el partido y en una jugada a ver donde pone una pelota Nicolás Rodríguez dentro del área hay una diagonal de Barcia hacia adentro que termina con un cabezazo solo Rochette creo que se sorprende de lo solo que está la pelota pasa cerca de Rochette que no la puede evitar tirar al córner y hay un error porque ahí Polenta y Boca Negra se van con los nueve Cándido queda con Barcia atrás de Cándido lejos igual de la incidencia podía llegar pintado ahí necesitó que Federico Martínez se metiera también en esos movimientos con el lateral pero Cándido queda parado Cándido nunca sigue la marca no marca a nadie y bueno Barcia cabecea solo empata el partido minuto 69 2 a 2 ahí Defensor Sporting mueve de vuelta Navarro Freitas y daba la impresión de que estaba mucho más entero físicamente Nacional de hecho no hay ningún momento que se reenganche con juego colectivo los cambios no mejoraron al equipo impreciso Montiel un jugador de gran despliegue pero de unas carencias técnicas para pasar en la mitad de la cancha que todo el despliegue que tiene lo condiciona la cantidad de pases cerrados es muy difícil jugar un equipo grande o en cualquier equipo en la mitad de la cancha si no le da la pelota a tus compañeros y lo digo por Montiel y por todo lo que vea que le erran pases cortos al lado de los compañeros hoy Montiel fue una máquina de errar pases y eso llevaba que en una jugada que Montiel le erra un pase Defensor Sporting reengancha una jugada y termina con el gol de Balboa que después lo anula el VAR de milagro un pase espectacular de Navarro a espalda del zaguero entra con pelota dominada Balboa patea cruzado la toca Rochette no puede evitar era el 3 a 2 el VAR termina entendiendo que está mínimamente adelantado Balboa sobre Boca Negra en el momento de la definición son de esas jugadas donde este el VAR termina corrigiendo al asistente pero de milagro nada más no estaba Defensor Sporting 3 a 2 arriba Nacional siguió haciendo algunas correcciones Pereiro a la cancha por Martínez una jugada que incluso este cambio se hace antes de que terminen alunando el gol cuando Martínez podía dar más que Pereiro que volvió a entrar y no pasó nada después entró Monseglio por Zavala claro Zavala cansado iba a tener que salir y Monseglio podía ser una alternativa pero ya con un Nacional que había perdido el medio que no tapaba los laterales que perdía la banda y que no tenía ningún sector de juego asociado como para pensar en el tercer gol del partido y es real que Defensor Sporting quería ganar para pasar a Nacional y quedar segundo en la tabla pero Nacional tenía que ganar para ver si tenía todavía alguna posibilidad y sobre todo que Peñarol no le saque 7 puntos como le puede sacar en la jornada de mañana en la tabla anual el final lo tuvo mucho más cerca Defensor Sporting Navarro tiene una pelota de gol que termina rebotando después de los Santos pasa por arriba y está la última incidencia que reitero acá no tenemos monitor apenas tenemos celular y ahí pudimos ver alguna imagen que nos mandaron hay una caída o hay un golpe en realidad de Damiani sobre Balboa un manotazo en el área que pudo ser cobrado como penal no terminaron por lo menos sancionándolo no sé si la llegaron a revisar capaz que revisaron y entendieron que no era penal a veces las imágenes sueltas son difíciles de contextualizarlas si no vemos toda la jugada pero es lo que protesta Defensor Sporting sobre el final del partido una falta de Damiani sobre Balboa que pudo darle la victoria en el epílogo la impresión primer tiempo mejor nacional lo mejor de la era de Gutiérrez pero errores defensivos lo condicionaron segundo tiempo lo pasó físicamente futbolísticamente hoy los cambios desarmaron a Nacional potenciaron a Defensor Sporting en un partido que tuvo decisiones arbitrales algunas correctas como el penal de Zavala como el penal que termina cobrando Leodani que el Bar lo corrige bien corregido porque hay una falta de Quintana en ofensiva una milimétrica posición adelantada eso ya más de las líneas que se termina tirando cuando llega el gol y la última incidencia que es la polémica que le pudo dar la victoria a Defensor Sporting ese manotazo de Damiani sobre el rostro de Balboa que podía darle la victoria a Defensor un golpe para Nacional por la buena semana que había tenido Internacional porque estuvo arriba dos veces y porque no pudo sostener para un equipo que lleva la parte defensiva en su riñón el tipo de goles que recibe Nacional hoy en el partido errores donde le ganan la parte de adentro donde pierde la referencia a Candido esos errores que a nivel de un equipo grande cuesta entender bien por Defensor Sporting por la capacidad de reacción por el nivel de fútbol que mostró el equipo en el segundo tiempo por la línea de seguir buscándolo se lleva un empate con la sensación de que en algún minuto más se llevaba la victoria una cosa que me quedó nada más porque acababa de ver la jugada que me enviaba Andrés Cansellara la jugada esta de Balboa con Damiani es penal pero es curiosa la posición de León González parado frontal independientemente del VAR son situaciones que históricamente los árbitros estaban obligados a cobrarla y la ubicación de León González ante este golpe en la cabeza de Damiani contra Balboa es más le golpea la cabeza se mueve la cabeza de Balboa y la pelota pega en la cabeza de Balboa o sea hay varios puntos por los cuales el árbitro estaba prestando atención porque la pelota iba hacia ese lugar no puedo entender el error de no cobrarlo tampoco puedo entender cómo el VAR en el análisis de la jugada no termina llamándolo a León González realmente me sorprende porque es una jugada desde mi punto de vista muy clara pero muy clara golpea Damiani con su brazo la cabeza de Balboa y la pelota enseguida golpea la cabeza de Balboa que estaba hacia un costado por el golpe anterior recibido quería marcar eso porque me pareció una jugada que a mí me sorprendió y que es muy notoria en una situación de penal